San Joaquín Cariño con dulzura en las manitas golosinas de los niños Es una industria casera, orgullo de mi región Son sabrosas las panelas, están hechas con amor Panela de San Joaquín, que me das como yo aquí Dejo sin carabobas, al que me hacen feliz Si vas por la carretera no te olvides de comprar Toditas cuantas tú quieras endulzan el paladar Un secreto de familia que va por generación Hoy su fama ha recorrido ya todita mi nación Panela de San Joaquín, que me das como yo aquí Dejo sin carabobas, al que me hace feliz Mujeres de mi región, que en la carretera venden Ese pan que es un dulzor, Dios las bendiga por siempre Nunca más podré encontrar algo tan rico y sabroso No te puedo comparar, producto maravilloso Panela de San Joaquín, que me das como yo aquí Dejo sin carabobas, al que me hace feliz Ay panela, panelita, eres miel, eres canción Sabes que me hace feliz, te canta mi corazón Aunque han querido imitarla, nunca han podido igualar Su sabor tan delicioso, su color tan especial Panela de San Joaquín, que me das como yo aquí Dejo sin carabobas, al que me hace feliz Las panelas son panelas, San Joaquín es San Joaquín Venezuela es Venezuela, por eso yo soy feliz Si te gusta los biollos, no te olvides tú que aquí Hay pabellón, hay San Joaquín, panelas de San Joaquín Panela de San Joaquín, que me das como yo aquí Dejo sin carabobas, al que me hace feliz Panela de San Joaquín, que me das como yo aquí Dejo sin carabobas, al que me hace feliz Panela de San Joaquín Panela de San Joaquín Gracias por ver el video.